Eh, Escándalo Muse, eh, eh, Escándalo Muse Yo, Yo, Yoni, Bro Grrrrra, el Genio Genio Bibi-Bum Bam Down La Tapa, Maravicha Romeo Doctor López El faraón Kiki Donah Omega Esta sección de las neuronas Póngame tú siempre pa' esto y no hace falta que le metes el diente Ojai, coge tu perrito pa' que Echale que le chupa pa' que te sientas diferente Coge, coge tu perrito, maniente. Todo por la plancha lo preparo como siempre. Coge, coge tu perrito, maniente. Que le panguetelo, mamá, tú me dices que se sea veneré. Coge, coge tu perrito, maniente. Oye, que jorre mi frasola así, tu perro es cantante. Lleva cachú, bonito, siempre elegante. Va a comerse el perro, no hace falta cliente. Pasarle la lenguita, cuidado, que está caliente. Ten cuidado, mami, que te muerde el perro. Lleva pichante, tomatico, lechuguita y perro. Lleva perrito caliente para todas las muchachitas. Pa' las casadas y las emeritas. Oye, me lo dices maestro y no hace falta que le meta el diente. Coge, coge tu perrito, maniente. Echa el cachú pa' que te sientas diferente. Coge, coge tu perrito, maniente. Un abrazo por la plancha lo preparo como siempre. Coge, coge tu perrito, maniente. Y después que te lo comas tú me dices que se siente, nene. Coge, coge tu perrito, maniente. Puebalo tú misma pa' que nadie te lo cuente. Esto está igualito, totalito como siempre. Mato un perro, lechuga con mucho perro. Y si te tomo un reflejito, te vas a la mano. Yo no la vendo, salchicha. Yo no vendo carne. Pero si te gusta igual, yo tengo pa' darle. Y yo tengo tantas cosas que brindarte. Uy, 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 pa' que decíte, pa' que contestaré. Cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, te digo que cuidado con el perro que te muerde, Ya lo paso por la plancha, lo preparo como siempre. Ya lo dejare, coge tu perrito caliente. Y después que se lo toma, tú me dices que se sienta, nene. Ya lo dejare, coge tu perrito caliente. Como dice el doctor Lope, mami, mi perro es cantante. Yo soy el que te parte la tarima, elegante y fragante. Partidor de panes por medio. Si tú te vuelves a tirar por arriba del perro es hacer. Que remedio, si de mujer es pa' tocarme el perro en cola. Con mi papá y a mi yengola. Llega el reventador de atopola. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Y te digo que te mue' 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 Cuidado con el perro que te vuelto y te digo Oye, cuidado con el perro, que cuidado, con el perro, que cuidado Con el perro, mami, que se mete el diente Sencillo, papi, The Gold Hands, Omega O si no saben inglés, te lo digo en español, las manos de oro Ale, Flomo, Curacao, Equiviral Sencillo, otra catástrofe, papi La Academia Musical, esta vez unido a Escándalo Music Escándalo Musical Gracias por ver el video